El reconocimiento que hubo hacia los funcionarios públicos que hay aquí en el Oasis es que los jóvenes encontraron ellos tanta familiaridad que quisieron sacar algo de ellos para reconocer el trabajo de los funcionarios y a cada uno le hicieron un reconocimiento propio. De ellos hemos aprendido muchas cosas importantes, agradecido con ellos por venirme al espacio, de reconocer a ellos su talento, su dedicación, porque sé que venir acá a tratar con gente de nuestro perfil no es fácil, pero así mismo también queríamos darles su reconocimiento. Se apropiaron de lo que sintieron y lo hicieron realidad, ahora hablaron con las directivas y pidieron un momento para ellos para poder expresar lo que ellos tenían en sus conocimientos y en su corazón para poderlo expresar en la comunidad. Yo quedo contento porque mi parte fue reconocer esas cualidades que he podido recibir de cada una de esas personas. No hay palabras, lo hacemos con el amor, con todo el corazón del mundo y para adelante estamos para ellos.